¿Quién viene caminando? ¿Quién viene caminando? ¿Quién viene caminando? La vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Ah, Santa Fe, me decí que era Magario. En esto, la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Sí, perfecto, viene en representación de Pujaro, dale. La provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario es muy difícil. Estamos en un momento de mucho dolor para toda la provincia. Hoy el narcotráfico nos está amenazando muy fuerte. Nosotros estamos viviendo una situación de terrorismo en la provincia de Santa Fe. Terrorismo, eh. Y eso ha hecho que el gobernador hoy decidiera quedarse a cargo de un comité de crisis que tenemos en la provincia. ¿Qué va a poner en la reunión? Sin lugar a dudas, el gobierno nacional estuvo dialogando con nosotros. Desde anoche estamos en pleno diálogo y el gobierno nacional sabe muy bien en la situación que hoy nos encontramos. ¿Están de acuerdo con el punto, los puntos de este pacto? Nosotros con el pacto siempre estamos de acuerdo en el diálogo, ¿no? Y el diálogo se escucha, el diálogo es un encuentro de partes donde cada uno tiene que exponer sus ideas. ¿Para pedir un refuerzo de fuerzas federales para Rosario? Pedimos un refuerzo de fuerzas federales. Nos parece que es muy importante en este momento. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para reforzar con la policía de Santa Fe, la ciudad de Rosario. Hoy la situación de nuevo es muy difícil y esperamos que Patricia nos acompañe con más fuerzas federales porque entendemos que este momento lo tenemos que luchar juntos. Esta es una causa no solo de los santafesinos sino de todos los argentinos. ¿Se lo va a pedir al presidente? ¿Se lo va a pedir al presidente? ¿Los fondos coparticipables, cuáles se están necesitando ustedes y cuáles le pueden reclamar al gobierno? Bueno, la provincia de Santa Fe ustedes saben que está en una situación distinta a muchas provincias. Nosotros no tenemos transferencias directas, nosotros hoy el fondo más importante que no es un fondo de coparticipación son retenciones. Pero después la nación nos debe a nosotros. Nosotros somos una provincia acreedora a la nación por la caja de jubilaciones y nosotros hoy venimos a dialogar con el gobierno nacional como lo hemos hecho siempre. ¿Cuántos fondos perdieron? Bueno, estamos hablando aproximadamente de 400, 500 mil millones en la caja de jubilaciones y después indudablemente hay un tema para discutir que es el tema del fondo compensador del transporte y también lo que significan para nosotros rutas nacionales que necesitan mantenimiento. Santa Fe es la Santa Fe de los puertos, la Santa Fe del campo y necesitamos que nuestra producción pueda salir y pueda desarrollarse en infraestructura productiva que es muy importante para la provincia. ¿Espera la presencia del presidente en la reunión? ¿Es una respuesta o es una mera reunión para chatar? No, nosotros creemos en el diálogo, creemos en la voluntad del gobierno nacional y estamos seguros que vamos a arribar a un buen puerto. Nosotros creemos realmente que el diálogo es la única herramienta que tiene la Argentina para salir de este momento tan difícil que estamos pasando. ¿Puede haber anuncios hoy? Bueno, la Patagonia, ustedes saben que es una situación donde nosotros acompañamos al gobernador Nacho Torres en su reclamo. Nosotros en esto entendemos que cada uno de los gobernadores tiene que defender su propia producción, sus propios recursos y nosotros en eso hemos sido muy claros siempre con el gobierno nacional, pero siempre también con una mirada de acompañar porque entendemos que la gente requiere cambio, la Argentina requiere cambio y en el cambio nosotros siempre vamos a estar acompañándolo. Pero ese cambio también tiene algunas bases en mi provincia. Mi provincia necesita recursos para mejorar la educación, mi provincia necesita recursos e invierte recursos en seguridad, mi provincia tiene todo un desafío en el desarrollo productivo y es lo que hoy estamos haciendo con el gobernador. Santa Fe es una provincia que tiene mucha austeridad y que lo llevamos adelante y que también hemos llevado una política de ajuste muy importante en la provincia. Ayer el presidente dijo que confió de más en los gobernadores. Bueno, los fondos de educación ustedes saben que son un reclamo de todos los gobernadores que indudablemente nos importan a todos, la educación es una prioridad para todos nosotros. Gracias. Gracias, gracias. Bien, atención, atención. La palabra de Gisela Escagri a la vicegobernadora de Santa Fe. Fijate si le puedo poner retorno que ahí podemos hacer una notita, dos minutos con la vicegobernadora, que la veo que está dispuesta. Un minuto, Ema, para, dale, frena la Ema, dale, a ver si podés, compañero, no sé si me escucha Ema. Dice gobernadora, ¿puede ser un segundo para crónica? A ver, un segundo para crónica, un segundo. Está viento de inseguridad, tú pida. Pone de retorno, dale, dale, pregúntale. Muy difícil y la verdad que para nosotros toda la ayuda que el gobierno nos pueda dar es muy importante. ¿Puede ser un minuto para crónica? Bueno, pará, 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 bien, bien, igual. Es entendible porque ya son las fredes. ¿Qué dice lo posible? Sí, está cerca. Falta un minuto. Sí, pero quiero decir algo, quiero decir algo que lo dije ayer al aire a la noche cuando, porque fue lo del chofer de colectivo a la tarde. Claro. Y a la noche explotaron un taxi, Fede. Sí. Y dijo la palabra, yo dije que había un narcoterrorismo en Rosario, pedía perdón si parecía exagerado dentro de un discurso vehemente. Realmente lo acaba de decir y asegurar la misma vicegobernadora de la provincia. Está siendo atacada la provincia por el terrorismo narco con ataques a la población. Ahí se está viviendo una situación casi de guerra en la calle de Rosario. Mucio, ¿me equivoco? No, no, tal cual. Lo venimos diciendo hace mucho también en tu programa que esto es...